La siguiente historia sucedió en San Juan Coplo, municipio de Moxupip, Yucatán. Alejandra Dozul informó que en esa comunidad los aluches causaban muchos problemas. Casi cada noche entraban a una casa distinta a robar comida y bebidas alcohólicas y quien se atrevía a caminar solo por el monte, sin importar si era hombre, mujer o niño, era seguro que no regresaría, pues le echaban un mal aire y lo perdían. La gente de la comunidad sabía que ellos vivían en el fondo de una hondanada cubierta de ramones, donde no entraba a la luz el sol. Quienes los habían visto decían que solo eran tres, pero a pesar de ser tan pocos, causaban muchos males. Alejandra explica que en ese tiempo su hija Nicté tenía cuatro años y le gustaba mucho salir a jugar debajo de un laurel de la India, que estaba cerca de su casa. Un día, Alejandra la vio muy contenta jugando a la comidita y no se preocupó porque pensó que jugaba con sus muñecas. Pero cuando la llamó para que fuera a comer, Nicté no quería. Su mamá fue por ella, la cargó y la niña hizo un berrinche. A su mamá le extrañó mucho, pues no era una niña berrinchuda. Una hora después, empezó a darle calentura. En la madrugada, Nicté no reaccionaba y sus papás salieron corriendo en busca de un chamán que vivía cerca para que la curase. El chamán la revisó, luego le hizo unos ritos con hierbas que duraron horas. Y todo el tiempo, Alejandra estuvo sentada a su lado, llorando. Al final, Nicté despertó. En cuanto los papás de la niña se fueron a su casa, el chamán fue a la hondanada de los aluches para hablar con ellos, porque ya estaban causando daño serio en la comunidad. Ellos no tuvieron empacho en confesar que les gustaba mucho jugar con Nicté y que querían llevársela a su casa. El chamán les habló del amor de su madre y cuánto le dolería perder a su hija, pero los aluches se hacían los sordos. Después de mucho hablar, el chamán logró hacer razonar a dos de ellos, pero el otro se resistía. El sacerdote esperó pacientemente por más de dos horas, mientras el duende, enfurruñado, ni siquiera lo miraba. Al cabo, los tres aluches se pusieron a conversar entre ellos. El que estaba enojado dijo, de mal modo, que aceptaría no causar más molestias y no llevarse a Nicté, con la condición de que todos los martes y viernes, en punto de las once de la noche, la gente de San Juan Copp les pusiera una ofrenda de comida y bebida en la entrada del pueblo, pues que ese lugar era su casa y la gente lo había invadido todo. Y diciendo esto, desapareció. El chamán le comunicó a los habitantes el deseo de los aluches. Desde entonces, cada martes y viernes, les llevan pozol, tortillas y saca. Y no han vuelto a molestar a la comunidad. Claro está, nunca nadie entra a la hondanada de los ramones, donde en las noches de luna llena se les oye jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!